Con mi discurso, no sé cómo llamarle, intentaré ser un poco más desde la política, es decir, para que explicaba sobre todo qué es lo que está pasando. A mí me gustaría hacer más el enfoque de si eso hay que promoverlo o hay que reforzarlo o por el contrario habría que pararlo. ¿Qué hay que hacer, qué decisiones hay que tomar ante los cambios que estaba explicando? La idea detrás de medir la social información o de medir cualquier cosa no es otra sino influir en lo que está pasando en el progreso. Las empresas deben, en teoría, medir lo que está sucediendo para ver qué está pasando, realizar una acción en función de esa medición y después ver qué impacto ha tenido y de los políticos esperaríamos exactamente lo mismo. Es decir, pensar una acción en función de lo que he medido y qué está pasando, decido que quiero imprimirle un empuje hacia una parte hacia otra y luego medir ese empuje que le he dado si ha tenido algún efecto o no, si ha tenido el efecto necesitado o no. Es muy importante para mí entonces la medición no solamente para saber qué está pasando sino sobre todo para saber si estamos haciendo algo. O sea, cuando estamos haciendo una política y sobre todo cuando nos gastamos una parte de presupuesto, palabra muy importante no solamente en la época de crisis sino en cualquier época y no solamente en el ámbito público sino también en el privado, si nos gastamos un dinero o unos recursos o unos esfuerzos sin hacer algo, vale la pena saber si eso ha tenido un éxito o no y sobre todo si ha tenido el efecto deseado. Bueno, ¿qué ha pasado en temas sociales de la información? Explicaba Mark más o menos el gran impacto macroeconómico y hago énfasis en la parte de económico porque creo que es una de las partes importantes, nos hemos sesgado mucho, lo que estoy diciendo ahora, hacia la parte de economía, de infraestructuras, Mark hablaba de las TIC como telecomunicaciones y no como sociedad de la información. Desde los últimos 20 años más o menos, que es donde tenemos aproximadamente internet y telefonía móvil a alcance de todo el mundo, el enfoque ha sido ese, infraestructuras. Los primeros grandes informes que tenemos en el mundo, sobre todo el de Naciones Unidas, de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la agencia de Naciones Unidas que al principio se encargó de poner los estándares del telégrafo, después puso los estándares del teléfono y ahora pone los estándares en parte de internet y de las industrias de telecomunicaciones, digo en parte porque hay más agencias, lo que hacen es medir cuántos cables tenemos y hacen un indicador que es este, disponibilidad. ¿Cuántos metros de cable? ¿A cuánta gente llegan los cables? ¿Qué grueso tienen esos cables? Y básicamente miden eso, disponibilidad. ¿Cuántos cables tenemos? Poco más allá, y poco más allá, hablo de 96, 97, bueno también sé, hablaba Mark de ARM, que tiene 98% de cuota de mercado, ¿no? Pues bueno, interesa saber quién tiene esos cables y sobre todo si un país tiene posibilidad para atender los cables. Primero vemos si tenemos cables o no, en el 96 vemos que no tenemos casi ninguno, tenemos el par de cobre y poca cosa más, e intentamos ver las empresas, sobre todo el sector tecnológico, el sector TIC, la industria TIC, si tenemos la industria TIC en un país o en una región como la Unión Europea, y ver si somos capaces de desarrollar el sector TIC desde dentro. Si tenemos esos ferrocarriles que pueden tender vías a traer, si tenemos la siderurgia para hacer barcos, si tenemos en este caso las empresas que no las TIC. Y por último, bueno por último no, perdón, vemos cómo hay que regular ese sector, esto muy tímidamente, es seguramente a partir de mitad de, digamos, de la segunda, a partir de 2005, así que donde hay realmente una importancia muy grande en el sector TIC y cómo se regula, pero bueno, ponemos una parte sobre todo que es liberalizar el mercado, en España tenemos el caso muy claro de Telefónica, hay una revolución para liberalizar el sector de las TIC porque se ve que a más libre, bueno, el mercado funciona mucho mejor, y si por último, cómo se está usando. Esto es todavía hoy el 66-70% de indicadores que tenemos hasta ahora en el mundo. De un análisis que hicimos hace un par de años de indicadores de la formación, de unos 54 modelos había unos 30 que obedecían a esto. Y todavía hoy, los indicadores de Naciones Unidas que se utilizan en todo el mundo cuando se dice España puntúa mejor o peor, la mayoría de ellos son esto. Desde el punto de vista del Estado, lo que importa, insisto y me pongo vehemente, es esto. Si tenemos cables, si tenemos empresas que tiren cables, si las empresas son más o menos un monopolio o están en un mercado más o menos competitivo, y cómo está desaturada la red. Ojo que pongo intensidad de uso y no qué tipo de uso, y es deliberado. O sea, es intensidad de uso. ¿Cuánta gente usa Internet? Da igual para qué. ¿Para salud o para bajarse películas? Da igual. ¿Cuánta gente utiliza la red? ¿Cuántos megabytes? ¿Cuántos nos bajamos? ¿Cuántos subimos? Y esto es todavía los grandes marco indicadores que, periódicos, Naciones Unidas, utilizamos. Insisto en ese tema porque cuando sale un político y explica que va a hacer una política de social información, y sabemos que si está mirando eso, sobre todo esto es lo que está ahí encima de su mesa, nos podemos empezar a hacer una idea de cómo va a ser esa política. Más adelante pondré algunos ejemplos claros, pero si lo que tengo delante de la mesa es cuántos metros o kilómetros de cable tengo, la política que tengo necesariamente va a ir sobre kilómetros de cable. No puede ir sobre salud electrónica o sobre justicia electrónica porque no están en el mapa. ¿Los ciudadanos qué piden? Los ciudadanos piden básicamente todo lo contrario. Por una parte que haya muchos contenidos y servicios. Bueno, que haya Wikipedia, que haya vídeos para ver, que haya películas para bajarse, que haya libros electrónicos, que haya administración electrónica, que haya muchos servicios. Y sobre todo que sean baratos. Entonces, bueno, tenemos una parte de contenidos que no es exactamente el tipo de uso, sino que haya oferta de esos contenidos, al margen de para qué los van a utilizar. Y luego, una parte de infraestructuras que no habíamos visto antes, que es la parte de la demanda. No que haya muchas infraestructuras, sino que sean baratas, que sean asequibles. No solamente que esté en la puerta de mi casa, sino un factor que normalmente la industria no toca para nada, en otras cosas porque va contra sus intereses, pero también, irónicamente, Naciones Unidas lo incorpora prácticamente hace 4 o 5 años la asequibilidad. Pues el precio de las infraestructuras se ha incorporado muy tarde al discurso de los indicadores. La OCD seguramente es la que lo tiene mucho más por la mano y sistemáticamente lo relaciona con la competencia de mercado. Pero en general es esa parte de la demanda, esa parte del usuario el que pide esto. Y esta es la foto de lo que tenemos básicamente hoy en día. O sea, a 2 de mayo de 2012, esta es la foto general que tenemos. Hago trampas, hay más cosas. Pero en general es alguien, sobre todo el sector privado y el sector público, el sector privado lucrativo, que se encarga de las infraestructuras. Y luego un consumidor o un usuario que se encarga de una parte más relacionada con el uso y el consumo. Esto es básicamente lo que hay. Se empiezan a recoger algunos indicadores sobre asequibilidad, sobre disponibilidad, muy pocos. Naciones Unidas tiene un indicador muy interesante sobre el gobierno electrónico, pero es prácticamente lo único del mundo que hay. Hay algunos pequeños estudios. Pero por ejemplo, de gobierno electrónico hay muy poco. De salud electrónica, un compañero de Marc, Paco Lupinas, está haciendo con otro equipo temas de salud electrónica. Temas de contenidos, hay algunas cosas. Pero, en general, la foto es esta y realmente es muy pobre. ¿Qué necesitamos? Convertencias digitales. Es decir, tenemos infraestructuras, que es los cables que tenemos, sobre qué edificamos todo el resto. El sector de las TIC, que es quien administra o quien desarrolla las infraestructuras. Hasta ahí muy bien. Nos saltamos a la otra parte. Tenemos el usuario con los contenidos servicios. Y cómo se regula eso. Y el medio, que es cómo unimos la tecnología con el uso. Es decir, cómo se usa esa tecnología. Prácticamente no tenemos ningún indicador. UNESCO todavía anda pensando en un marco teórico de competencia digital. Sobre todo desde Bangladesh, perdón, desde Bangkok, que tiene ahí una serie que trabaja en estos temas. Pero no hay ningún, ningún, y lo digo así fuerte, ningún indicador que hable de competencias digitales. A nivel macro. Sí hay, pues algunos investigadores que os sabrán decir, en el barrio de Vallecas, cuánta gente hay que se va a utilizar el ordenador. O hay algunos indicadores muy generales de la Unión Europea con competencias tan abiertas como has utilizado el navegador o has utilizado, o sabes utilizar un buscador. Pero, aparte de eso, no hay nadie que mide competencias digitales. Pero además, muy importante, una cosa es saber el nivel de la capacidad digital que tengo. Es decir, soy capaz de adjuntar un archivo o soy capaz de desarrollar una base de datos. Pero otra cosa muy importante es cómo cambio es esto. Es decir, la variable esto que la variable flujo. No hay absolutamente ningún estudio que diga cómo estamos haciendo para que la gente gane más competencia digital. Cuando digo ninguno, seguro que hay alguno pequeño. Pero de esos que salen en un dosier grabado y cuadernado encima de un señor que toma decisiones con muchos ceros de presupuesto, no lo hay. Ha habido algún plan en España que, a mi modo de ver, no tenía nada que ver con el efeitor digital. Hoy en día todo se lleva por petra, cosas así. ¿Y? Ah, bueno. Bueno, por el código QR. Es una forma de hablar. Me refiero a que la toma de decisiones prácticamente no se toma con esos indicadores en mano. Se han empezado a usar el papel. Y sobre todo en temas de formación no hay, además no diría ninguna estrategia. Hay algunas estrategias pequeñas de alguna comunidad autónoma. Pero a nivel macro no tenemos ni idea de si los franceses saben más que nosotros o menos en temas de Internet. Insisto, hay algún indicador muy vago sobre uso de Internet, cuántas veces te conectas, si utilizas con electrónicos y es capaz de hacer un programa. Pero a nivel pequeño todavía no. Hay una iniciativa del carnet de conducir electrónico. Pero a nivel macroeconómico, como de infraestructuras, donde tenemos igual 100 indicadores distintos sobre infraestructuras. Banda, ancha, banda, no tan ancha, banda más estrecha, el coste, el no coste, si es competitivo. Ahí podemos enumerar hasta 100 indicadores de infraestructuras. De infraestructuras digitales prácticamente no tenemos. Recursos humanos en TORTI, muy relacionados con la factura digital. Resulta que tenemos indicadores donde dice que la competencia digital de los recursos humanos o la calidad del capital humano del sector de la STIC es muy importante para el desarrollo social de la información. Tenemos índice de gente que hace un grado o una ingeniería. Ya está. No sabemos ni qué tipo de ingeniería, ni qué tipo de ingeniería, cómo se explota eso dentro del sector de la STIC. No lo sabemos prácticamente, más allá de si hay gente que hace un doctorado en ingeniería o acaba de ingeniería de telecosas, acaba de ingeniería química. Y por último, y esto lo aportaba antes Marc también en su presentación, no solamente cómo regulamos la parte dura, si es delito o no descargarse una canción, o si es delito o no utilizar los datos que hay en cuenta de Facebook de una persona para hacer dinero, sino estrategias más grandes de gestionar el cambio. No digo que estrategias de tirar más cable o estrategias de tirar más contenidos, que eso está bien, y esas más o menos existen, sino cómo nos subimos a la ola de este cambio que, aunque Marc decía que pasa más o menos cada 100 años, yo creo que sí pasa cada 100 años, pero tan grande como esta ola, me atreveré a decir que eso ha pasado dos veces en toda la humanidad. Una en el neolítico, donde conseguimos domesticar la naturaleza y tener vacas estabuladas y poder agarrar los campos, y otra en la reducción industrial hace 300 años, donde domesticamos la energía y creemos el motor de explosivo, creemos la electricidad, etc. Y este, a mi modo de ver y compartido por la gente, es el tercer gran cambio. Estrategias, no de desplegar infraestructuras, sino de generar un cambio macro, personalmente creo que no las hay mucho, en parte porque la parte fundamental de ese cambio que da las personas, no está. Y además, quiero añadir este cambio de paso aquí, no solamente, recuerdo que había antes intensidad de uso, no saber cuánta gente utiliza el tremendo, sino para qué, y esto también lo apuntaba Marc, o se apuntaba en Twitter, para más democracia, para mejor salud, para más bienestar, aparte del crecimiento económico, que también es muy interesante, para una mejor educación, para, etc., 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 es decir, para nuestro día a día, para ser más sociables, para encontrar trabajo, todavía nos cuesta mucho encontrar, aparte de muchas redes de teléfonos que sí nos empiezan a utilizar, de políticas de uso científica, esto sencillamente no se mide. Se mide el impacto económico, se mide el PIB, todos los precios rescatados mal, y eso también está bien, al fin y al cabo, en el crecimiento, de momento, en el modelo que tenemos, no hay bienestar, pero habría que ver si ese cambio nos va a dejar nuevos excluidos, ya no digitales, excluidos, punto. O, realmente, todo el mundo va a estar incluidos. Algunos ejemplos de lo que he dicho. La definición que tiene el Instituto Nacional de Estadística o el Sector Internacional de Telecomunicaciones Sociales de Información, que son los dos grandes agencias que tenemos en España, que miden y analizan, y estudiamos social en la información. Cuando hablas de usuario de Internet, lo que salen los periódicos, lo que se pone en la mesa del político, y lo que nos quedamos primeramente siempre es, ¿has utilizado alguna vez Internet? Ese es el gran dato. Cuando dicen 25 millones de internautas es, ¿has utilizado alguna vez Internet? El siguiente paso es, ¿has utilizado esta semana Internet? Nos hemos cargado 5 millones de personas. En un país de 47 millones, es una proporción bastante grande. Perder 5 millones de paso. Pero, cuando tenemos Twitter en el tiempo real, preguntarle a alguien si utiliza Internet una vez a la semana, se me antoja que nos quedamos cortos. Entonces, había una pregunta. Dime. No, no, supongo que quien utiliza Twitter habitualmente, es que no es que utilicen Internet de manera humana, sino que debe estar utilizando día sí día también, y horas sí y horas también. La pregunta es si cuando hablamos de usuarios de Internet nos sirve con preguntar si has utilizado alguna vez Internet, o si tan solo es, has utilizado esta semana Internet, sino, ¿estás pegado al ordenador o al teléfono móvil todo el día sí o no? Porque al fin y al cabo, y vuelvo al tema de la democracia electrónica, para hacer democracia electrónica no basta con consultar una vez a la semana el programa del partido y votar, entonces hay que estar en el debate, hay que estar en ese ágora, debatir propuestas, conocer más cosas. Para el tema de salud digital hay que poder estar conectado todo el día para poder ver en la Wikipedia las webs médicas acreditadas la información que es, poder pedir hora, poder no pedir hora, recibir las radiografías por Internet, con eso cada vez menos sirve una vez a la semana. Entonces, ojo con este informazo que tenemos. Entonces, ojo con poner el pie, o el peso del pie, en indicadores que son, como mínimo, un poco débiles. No diría engañosos, pero son débiles. Por supuesto, viste más decir que tenemos 25 millones de usuarios de Internet que decir que solo un 3% se consideran usuarios avanzados, y esas son las estadísticas de un par de años. Claro, de 25 millones a un 3%, no os sabéis mal, pues, bueno, no dice tanto ese 3%, ¿no? Pero igual el 3% es el que permite esa democracia electrónica, es el que permite la salud electrónica, la justicia electrónica, etc. Grupo de exportación terminal para la agenda digital, Ministerio de Industria, nombrado hace un mes. A 12 personas que ayudarán al ministro a hacer una mejor agenda, la agenda digital, que es el programa del ministerio, pongo este ejemplo, pero hay más. En Cataluña hay el mismo y en otra serie hay el mismo. Estos expertos ayudan al Ministerio de Industria, ojo, de Industria, es donde está la Secretaría General de Comunicaciones, ya no están ni idea de por dónde van los tíos, si están en industria y no están bien en estar, nos dice algo, ¿no? De si es social, no es social o no, no es telecomunicaciones. Pues muy bien, de estas 14 personas, 13 son ingenieros. Y uno es representante de un grupo de empresas que trabajan en Internet. La Administración Pública no está. Bueno, ya está el ministro, y las elecciones locales, las diputaciones, ¿dónde están? Los usuarios, no están. La sociedad civil organizada sin organizar, no están. Las empresas que no son tecnológicas, no están. Nos podemos hacer una idea, estas 14 personas, 13 ingenieros, ingenieros o casi ingenieros, qué tipo de consejo van a dar. No quiero criticar a los ingenieros, ni mucho menos. Hay ingenieros que tienen una visión más amplia que muchos humanistas. Pero en cualquier caso, la construcción de este grupo, como mínimo, tiene un sesgo. Y el riesgo de que se hagan políticas sesgadas es muy alto. Se hace difícil pensar que 14 personas tendrán la visión ponderada si los 13 beben básicamente a la misma mano, ¿no? ¿Cómo se define la Dirección General? Para que vayáis a terminar de acuerdo a los de casa. La Dirección General de la Comunicación de la Información de la Generalitat de Cataluña. El nombre, que es Telecos, es la información. De los 14 o 15 puntos que tiene la creación de la dirección y el nombramiento del director general, que es un Telecos también, básicamente dice que vamos a regular el espectro de ondas, vamos a regular el despliegue de la fibra, vamos a hacer que la contratación de servicios en TIP por la parte de la administración sea racional, cosas que están muy bien. Salud electrónica no aparece, educación no aparece. Ya no digo electrónica, educación no aparece en ninguna parte. No aparece en todas las universidades, no aparece en la empresa. No está en ninguna parte. Solo es Telecos. Se me antoja un poco sesgado. Escuela 2.0. El proyecto del anterior gobierno, pero replicado en todas las comunidades autónomas, o casi todas en España, así que la culpa son para todos, de llevar las CIC a la escuela. El presupuesto, el 98% son ordenadores. Un proyecto pedagógico, donde el 98% son ordenadores, en aquellos indicadores que ponía antes, se me antoja que está todo arriba, ¿no? En cambio, educación, que estaba en medio, competencia digital y uso efectivo, que estaba en este rincón, solo tiene un 2%. Es complicado defender que Escuela 2.0 y todas sus derivadas para ir y para afuera, ojo, y copiado a Estados Unidos, que lo mejor viene de allí siempre, pues copiado a Estados Unidos, el 98% se gaste, esencialmente, en maquinaria. Sabiendo que el gobierno escuchó de una oreja al señor Bill Gates y de otra oreja a los editores de España, uno se hace una idea que es el 2%, casi el restante, se iba para contenidos digitales, que es digitalización de contenidos, no crear contenidos nuevos, y la formación quedaba prácticamente, lo digo sin sarcasmo, para la buena voluntad del profesor. Anteproyecto de ley de transparencia, también, acaba de cocer, de hecho aún está en el horno, porque es un anteproyecto, nos habla de cómo vamos a hacer más transparente la administración pública, y nos dice, resumo mucho, como tenemos internet, vamos a hacer todos los contenidos que tenemos algo, o los vamos a dar por internet, tú me los pides por email, o por un formulario, y yo te los doy, porque ahora es mucho más fácil por internet. Eso está bien, pero decía antes Marx, estamos en una época de camas y transformación. En un mundo analógico, hace 300 años, pensar que copiar los manuscritos que se daban en el Parlamento español, en el Congreso, eso tenía un coste, entonces, lógico es que la transparencia requería ser pasivo, cuando me lo pidan, yo te lo doy, pero si no, no pongo nadie a copiar las cosas y los libros para darte. Cuando todo es digital y es gratis, yo creo que es una oportunidad perdida para pensar al revés. Y si me pongo el mismo ejemplo, en la universidad hay una sola aplicación de gestión del expediente. El estudiante ve sus notas allí, el profesor pone las notas de todos los estudiantes y la gestión académica hace los certificados de todo el mundo, pero la aplicación es una. ¿Por qué no tenemos el Excel de la gente que hace las fotocopias y apunta ahí el número de fotocopias, el dinero que cuesta, en abierto? No hace falta que lo veamos todo, pero la persona que gasta, que lo utiliza una sola aplicación, la persona que es ciudadano que quiera saber la información va a la misma aplicación y lo consulta, quien necesita agregado, es decir, ¿por qué todavía solemos pensar que la información es algo escaso y caro cuando no lo es? Tenemos una ley que lo que hace es digitalizar lo que ya tenemos sin pensar en que podríamos tener una forma totalmente distinta, mucho más participada, mucho más abierta, abierta por defecto y no cerrada por defecto. Por último, y para cargarle contra todo, un teletrabajo en España hasta la última reforma laboral, que incorpora un capítulo nuevo, teletrabajo era trabajar en casa de alguien, y eso eran las amas del hogar. Las amas de casa o los servicios de limpieza eran lo que entendía en España la ley por teletrabajo. En Europa hay más avanzados, pero aquí aún no habíamos traspuesto la ley. Es increíble que tengamos el teletrabajo. Ahora es un poco más, ¿no? Pero, por ejemplo, el marco legal, los freelancers. Hoy en día, una persona con un ordenador, o sea, antes para crear una empresa teníamos que tener capital. Tenemos unas máquinas inmensas, unos altos hornos, una cadena de montaje. Ahora, el capital es un ordenador. Cualquier persona con un ordenador sentado en su casa es un empresario. ¿Seguro? Los sindicatos tienen ahora mismo cientos de miles de autónomos y tendrán más, porque como decía Marc, nos estamos tercializando y son gente que está en casa que técnicamente son empresarios, son autónomos, pero, hombre, como capitalistas, comparados con los de hace 100 años, se hace difícil de gestionar, ¿no? Seguramente son trabajadores descentralizados o centrifugados. El autónomo dependiente, ¿no? ¿Qué se llama? ¿Perdona? El autónomo dependiente. Autónomo dependiente o incluso no dependiente. Puede ser que sean personas que trabajan para mil otras empresas, pero, yo creo que se acerca más a un trabajador que no al gran capitalista que tenía mil trabajadores con una inversión de miles de millones. ¿Qué hacen los sindicatos para adaptar a esa nueva sociedad que cada vez se difumina eso del capitalista y el trabajador, el obrero, el patrón, cada vez se difumina más porque cada vez tenemos más gente que con un ordenador sea su propio patrón, pero que evidentemente no son el Banco Santander. ¿Qué estamos haciendo a nivel de esto, a nivel de legal, a nivel de sindicatos? Seguimos midiendo los kilómetros de cables que tenemos y nos perdemos. No diría los detalles sino igual en lo gordo, ¿no? Bueno, esto es mi reflexión que era un poco completar la llamada y decir, ostras, ¿qué estamos midiendo? ¿Qué impacto tiene lo que medimos? Y el impacto que tiene lo que medimos es que si no medimos lo que deberíamos medir en el modesto auxilio, igual nos dejamos fuera a las personas. Está muy bien que midamos los cables, no digo que no haya que hacerlo, pero por ahí no estemos dejando fuera la parte gorda que es el para qué. Entonces medimos el qué y luego medimos el para qué. Y queda abierto el debate. Gracias. Gracias.